No sé que te habrán contado que bien es tan decidido No te las eches del lado, se me hace que es puro ruido No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida Ya no hago rondas con gachos, porque me arruinan la vida No me presumas tostones, ni tampoco de muchachos Ni costimas de pantalones, si eres puro vaco gacho Por el barrio donde vivo, se me ha olvidado decirte Que ya no me echan la hierba, y no vayan a confundirte No te pases por mi casa, ni creas que eres mi querida Que todos los alfricones, aquí se atrancan conmigo No me presumas tostones, ni tampoco de muchachos No es mi madre pantalones, si eres puro vaco gacho